Agradezco la asistencia a las autoridades académicas, a los profesores, a los estudiantes y a todos los amigos que nos acompañan. Quiero tener un especial agradecimiento al Vicerrectorado de Investigación, aquí representado por Alberto, al de Innovación y Emprendimiento, al Centro de Emprendimiento, que está Ramón acompañándonos, a la OTRI, representada por Miguel, al CSIC, a MRM, a Sodexo y a todos los departamentos de la universidad que han intervenido, que no son pocos. Y a nivel más personal, hay muchas personas a las que agradecer, por supuesto, pero quiero recalcar, sé que a ella no le va a gustar, a Ana Mezquita, que ha conseguido que todo esto esté perfectamente organizado, que aunque parezca fácil, no es nada fácil que todo cuadre. El acto de hoy tiene como objetivo presentar desde el grado de Gastronomía a toda la comunidad universitaria y a la sociedad un proyecto de investigación que ha conseguido dar el paso del mundo universitario al ámbito empresarial y al mercado. Un claro ejemplo de I más T más I, de síntesis y de saberes, como nos gusta llamar en la universidad, y de emprendimiento. Y, insisto, acompañado siempre por un montón de departamentos que, gracias a ellos, han hecho posible que este proyecto hoy salga adelante. El proyecto ha dado como resultado un nuevo ingrediente, que creo que ahora tendremos oportunidad de probar, ¿no? ¿No? La hemos dejado, bueno, o de oler, lo que toque. El proyecto ha dado como resultado un nuevo ingrediente o origen vegetal, pero cuyo aspecto y textura es muy similar a la carne. La inventora de este desarrollo ha sido la doctora Marta Garcés, investigadora principal del Grupo de Biotecnología Alimentaria y profesora del grado en Gastronomía en la Universidad Francisco de Victoria y de la que nos encontramos muy, muy, muy orgullosos. Y la doctora Marta Miguel, de la que también nos sentimos orgullosos, pero no de la Universidad Francisco de Victoria, investigadora del Instituto de Investigación en Ciencia y Alimentación, centro mixto del Consejo Superior de Investigación Científica y de la Universidad Autónoma de Madrid. Este innovador desarrollo ha sido posible gracias a la estrecha colaboración que durante años ha establecido su grupo de investigación y que se ha enfocado en la búsqueda de nuevos alimentos para mejorar nuestra salud y la del planeta, sin renunciar al placer sensorial. Cosa muy importante, que mejora nuestra salud, pero también hace un mundo mejor y un planeta mejor, que estamos llamados todos a hacerlo más sostenible. Ambas investigadoras poseen una larga trayectoria académica, que muchos de vosotros ya la conocéis, científica y también transferencias del conocimiento. Son autoras de multitud de publicaciones científicas de alto impacto. Para los alumnos, a lo mejor penséis que esto es una tontería, pero os puedo garantizar que una investigación de alto impacto es algo muy difícil de conseguir. E inventora de diversas patentes con desarrollo internacional. En los últimos años, y con el fin de impulsar el emprendimiento científico, algo fundamental en cualquier país, pero yo creo que en España especialmente, las investigadoras decidieron embarcarse en esta nueva aventura que culminó con la constitución de una spin-off con el objeto de llevar al mercado este desarrollo. Este nuevo alimento se ha comercializado bajo el nombre de LEGI, a través de una Joy Venture. Alumnos, por si no sabéis lo que es una Joy Venture, es una mezcla de varias empresas. Perdonad si lo sabéis, pero como algunos soy de primero, puede ser que... Pues a través de una Joy Venture, entre la spin-off antes comentada y la empresa madrileña MRM, aquí representada. Fruto de mucho trabajo, esto sí que es importante, fruto de mucho trabajo, han conseguido escalarlo y ponerlo en el mercado en un tiempo récord, a pesar de las complicadas circunstancias ocasionadas por el COVID. Insisto, fruto de mucho trabajo, no es una cosa fácil. El lanzamiento de LEGI no es solo un ejemplo de éxito de transferencia de tecnología a la industria alimentaria, sino también un ejemplo de esfuerzo, de trabajo y de motivación de ambas investigadoras, que además en ningún momento, y puedo hacer de ello, han dejado su labor académica ni científica durante todo este tiempo. Han seguido continuando con su docencia y han seguido investigando. Sin lugar a dudas, hoy se presenta un ingrediente, un producto beneficioso para nuestra salud e, insisto, para el planeta. Se acabó mi parte. Y mejor os dejo con ellas, que os explicarán con más detalle cómo han llegado hasta aquí y los aspectos más innovadores del LEGI. Doy paso ahora a la profesora de nuestro grado en Gastronomía, a la doctora Marta Garcés. Bueno, muchas gracias. Voy a ponerle. Vamos a ver qué funciona. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a todos los que os habéis acercado, aunque sea por curiosidad, para ver lo que vamos a presentar. Hacer extensible todos los agradecimientos que ha dicho el doctor Espósito. Y, bueno, realmente estamos hoy aquí para nosotros un día muy importante, con una gran ilusión, porque por fin vamos a ver la realidad de un proyecto en el que llevamos trabajando muchos años. Lo que voy a intentar resumir ahora como en 20 minutos, 15-20 minutos como mucho, es fruto de casi más de siete años de trabajo. Con lo cual, pues bueno, podéis ver que la trayectoria de lo que se puede explicar en 20 minutos hay que ver todo el trabajo que trae detrás. Esto es el concepto, ¿no?, que finalmente podemos ver la luz en el mercado, que es Legui, es una picada vegetal. ¿De dónde nace o de este fruto, de dónde viene? Pues realmente de una investigación que empezó en un laboratorio y que finalmente hemos podido transferir al mercado gracias a la consolidación de una spin-off, que es la que veis aquí, I Like Food Innovation. Lo que hacemos, o lo que es nuestra filosofía o nuestro objetivo, y este es nuestro primer proyecto, es un poco una innovación disruptiva, tanto en el sector gastronómico, agroalimentario, que nos permita pues dar soluciones o enfrentarnos a retos que se plantean en la industria alimentaria a nivel global. Y como digo, este ha sido el primer fruto, ¿no?, nuestro primer hijo de la spin-off que ha alcanzado el mercado. Pero por poner un poco en contexto de dónde viene todo esto, ¿no?, vamos a ir un poquito atrás, vamos a ir a los inicios de este proyecto. Realmente somos investigadoras, ¿no?, de especialistas, o es nuestro expertise, ¿no?, somos investigadoras, con lo cual, pues a la hora de escribir los proyectos e intentar llevarlos a cabo, tenemos que saber también un poco en qué momento, en qué etapa nos encontramos y qué retos se están planteando ahora mismo en nuestra sociedad. Ya se empezaba a hablar hace años, hace muchos años, de, bueno, todas las etapas, todas las eras que hemos vivido, el ser humano, y cada una la hemos caracterizado por avances en concreto, cambios dentro incluso de geográficos, geológicos, ¿no?, que existen. Con lo cual nos encontramos en una etapa, mirando ya en una era, la que llaman antropoceno. Es decir, hemos ido evolucionando a medida que también hemos ido utilizando todos los recursos que nos proporciona el planeta Tierra, pero ha llegado un momento en el antropoceno que lo que estamos haciendo es exprimirlos, gastarlos de una forma mucho más exponencial de la que se esperaba, ¿no?, para lo que corresponde a una era. Por eso dicen que en esta época es lo que podemos llegar a cambiar hasta el clima y otras cosas que seguro que estáis oyendo continuamente por los medios, ¿no? Estamos contribuyendo, pues, a acelerar ese cambio climático, ese cambio, al final, un cambio global. Además, empiezan a oír ya ecos de lo que se llama One Health. One Health referido a la misma salud, ¿no?, una salud global para todo el planeta, en el que tenemos que englobar, por supuesto, la del ser humano, pero también la de los ecosistemas, la del medio ambiente y la de los animales, no solo la flora, sino también la fauna que vive en estos ecosistemas. Es por ello que, dicho por la ONU, dicho por altas autoridades, se empieza a plantear la disyuntiva de, ¿habría que limitar el consumo de carne? ¿Vale? Planteándonos todo esto y, por supuesto, teniendo siempre como respaldo o como base los objetivos, los 17 objetivos que planteó de desarrollo sostenible la ONU en el año 2015, en la agenda del 2030, pues, vimos que podríamos contribuir en un mercado en concreto. Dentro de que somos investigadoras en ciencias de la alimentación, nos dimos cuenta que, acorde a los ODS y a todos estos problemas que se planteaban de salud global, pues, había un nuevo mercado en el cual, pues, bueno, estaban primando el desarrollo de alimentos de origen vegetal. Un mercado que ya estaba abierto, con lo cual, de momento, no hay nada innovador. Pero, ¿en qué podemos mejorar nosotras que, en ese sentido, tenemos este expertise en investigación alimentaria? Pues, bueno, nos dimos cuenta, lo primero, que efectivamente el consumidor Veggie, que se le llama ahora Veggie, ¿no? En las redes sociales lo habréis oído todo el mundo, no solo el vegano, sino también el vegetariano y el flexitariano, es decir, esa persona, pues, que por diferentes tipos de creencias está empezando a limitar o a disminuir su consumo de carne, pues, las principales razones para seguir este tipo de alimentaciones, por supuesto, la sostenibilidad, la salud y el respeto a los animales. Pero, pero, vimos que, a pesar de existir ya un mercado, sí que había una oportunidad de mejora. No lo digo yo, lo hemos sacado del estudio Lantern, que decía que este consumidor, a pesar de tener alternativas en el mercado, sí que veía que había una falta de variedad. Parece que en un producto, por ejemplo, una hamburguesa, pues, todo el mundo hacía hamburguesas al final y no hay variedad dentro de los productos que se ofrecen. Los precios también se consideraban que todavía eran muy elevados. Baja calidad sensorial, principalmente de textura y algunos sabores. Si alguien ha probado, por ejemplo, productos derivados de la soja, pues, a lo mejor me entiende lo que estoy intentando transmitir. Y productos poco honestos. Y aquí, para un segundo, porque, claro, somos un grupo de investigación en alimentación y salud. Entonces, claro, la gente, en general, piensa que todo lo que es vegetal es saludable. Y hay que tener mucho cuidado, porque aunque eso parezca en la etiqueta, ¿no?, que vemos todos desde delante, si le damos la vuelta a los ingredientes, sí que estaban reclamando productos, lo primero, entender lo que estaban comiendo, y productos vegetales que de verdad fuesen tan saludables como lo que, al fin y al cabo, promociona toda esta corriente, corriente vegui. Al igual que aditivos, alérgenos y otros ingredientes, pues, de dudosa calidad nutricional. Es por ello que, después de un largo periodo de investigación en el laboratorio, conseguimos desarrollar un ingrediente llamado legui, jugando un poco con la palabra vegui, pero como se obtiene de una legumbre, y también se entiende en inglés, pues, legui nos pareció bastante adecuado. Registramos la marca, es nuestra marca. Al fin y al cabo, nos pilló todo un poco, casi ya en pandemia, y, pues, aprovechamos para hacer esos trámites burocráticos online, para ir registrando la marca y todo lo que pudiésemos aventajar, y pudimos fundar la spin-off de la que estamos hablando. ¿Qué ventajas tiene el Egeo? ¿Qué ventajas competitivas? ¿Qué lo diferencia dentro de lo que hay en el mercado? Porque hasta aquí podéis decir, pues, bueno, ya está, si hay muchos productos de origen vegetal. En este caso estamos hablando, lo voy a dividir en tres pilares, haciendo un poco atención a las tres premisas en las que se centraba el consumidor vegui. Salud, sostenibilidad y sensorialidad también. Al final, somos un grado de gastronomía y la sensorialidad son emociones y no la podemos dejar de lado. Empezando por la sostenibilidad, nuestra intención es promover el uso de legumbres, las legumbres, las grandes olvidadas de la dieta mediterránea. Entre ellas, la algarroba. La algarroba, por si hay gente que no le pone cara, después podréis observar que están ahí las vainas marrones, y también la tenemos en fotografía, es una legumbre mediterránea. Además, muy de cercanía. Este ingrediente tiene como ingrediente principal la algarroba y otros cinco ingredientes naturales, harina de arroz, aceite de oliva de origen extra, sal, agua y fibra vegetal. No tiene absolutamente ningún aditivo ni ningún conservante porque está envasado por altas presiones hidrostáticas. Si hay alumnos de físico-química, a lo mejor esta palabra ya la habéis oído alguna vez. Lo que conseguimos con ello es disminuir carga microbiana, le aplicamos una gran presión en la que no hace falta aplicar temperatura y con ello disminuimos la carga microbiana, no hace falta añadir ningún tipo de conservante. Además, es un producto que al ser una legumbre, el principal ingrediente, tiene muy baja huella hídrica y muy baja huella de carbono. Por hacer una comparación así un poco rápida, aunque podéis ver en las pirámides invertidas donde se sitúan los ingredientes leggi en base a la huella hídrica y huella de carbono, y sin embargo, en la pirámide nutricional, en los primeros peldaños, pues para hacer así un símil rápido, por cada gramo de leggi que se produce, estaríamos hablando de que se necesita un vaso de agua. Sin embargo, por cada gramo de producción de carne, por ejemplo, de vacuno, que al final es la que parece que más repercute a esta huella hídrica, lo he dejado aquí, serían tres garrafas de agua, de seis litros, para hacer la conversión, de la que están hablando, 18.000 litros más por kilo producido, 18-20, más o menos, esa sería la conversión. Por supuesto, está libre de OMGs, organismos genéticamente modificados, en lo cual, pues muchos productos que están derivados de la soja empiezan a tener esos problemas y está mínimamente procesado. Detrás de todo ello hay un secreto industrial, pero que sepáis que lo que podemos considerar etiqueta limpia y mínimamente procesado. En tema de salud, por englobar la salud, que también es un pilar muy grande, tanto para el consumidor como para nuestro desarrollo, es fuente de proteínas de alta calidad, eso significa que contiene los nueve aminoácidos esenciales que hemos conseguido gracias a su formulación legumbre y cereal para hacer una proteína completa y de calidad. Además, es bajo en grasas saturadas, tiene las que tienen las materias primas y no tiene colesterol dentro de su composición. Es muy rico en fibra dietética, que ahora se está dando bastante importancia a la fibra dietética, principalmente relacionada con mantener la salud de la microbiota intestinal, entre otras virtudes que tiene este nutriente. Es muy rico en fibra dietética y está libre de alérgenos. No tiene ninguno de los 14 alérgenos de obligada información que hay que referir en el etiquetado. Entre ellos, se podría decir que es apto para todo el mundo, apto para celíacos, apto para alérgicos a la soja y a otros ingredientes que también están muy presentes en este mercado de análogos cárnicos. Y, por supuesto, sin dejarlo, aunque haya dejado este pilar para el final, al final es el que más se saborea, pero es uno de los más importantes. Y es su versatilidad y su sensorialidad. Es muy versátil en cocina, para que os lo imaginéis, si luego queréis acercaros para ver las preparaciones que se pueden hacer, se utiliza como si fuese una alternativa a la carne picada. O sea, que imaginaos, en la gastronomía tan rica que tenemos en el país, pues todas las oportunidades de recetas que tenemos, que se pueden elaborar. Además, un punto muy importante, no solo es su versatilidad, sino que no tiene esas notas vegetales, sensoriales, que tanto están reclamando, que es un poco lo que le puede provocar aversión a muchos consumidores. Esas notas vegetales, o esos green notes, que llaman así, término en inglés, no las tiene el EGI. Y, por supuesto, se adapta, funciona muy bien con cualquier técnica culinaria, con lo cual se adapta a infinidad de recetas y platos. Bueno, después de todo esto, de todas estas pruebas, podemos decir ya, hoy, que el EGI ya es una realidad. Eso ha sido también gracias al salto que hemos dado del laboratorio a la empresa. Es decir, no es lo mismo producir 100 gramos en el laboratorio, que escalar el producto gracias al apoyo y a la confianza de la empresa MRM, esta empresa madrileña, que ha creído en LEGI y tiene ahora mismo la sublicencia de la explotación y la comercialización del producto. Aquí podéis ver el formato que es la picada vegetal y ahora mismo estamos en pleno rendimiento de trabajo para elaborar una serie ya de platos preparados solo para calentar y tomar y estamos también en conversaciones con Sodexo para que podáis tenerlo en los restaurantes de la universidad pues muy pronto. Y sin más, doy paso a mi compañero Jorge Fernández de la empresa MRM para que os cuente un poco más la otra parte de la aventura que del emprendimiento que es la parte de la empresa y la comercialización. Muchas gracias. Buenos días a todos. Ante todo dar las gracias a esta prestigiosa universidad que nos acoge y nos da oportunidad de presentar este verdadero invento y que espero que sea en el futuro cuaje en un gran producto y que sea básico y que esté presente en supermercados en restauración y un poco a nivel de todo lo que se comercializa hoy en día como producto vegetal. Gracias también a ustedes por estar aquí porque eso es señal de que algo atrae de este proyecto que estamos presentando y por eso quiero darle las gracias de que estén aquí escuchándonos y sobre todo las explicaciones de las dos investigadoras que han llevado este proyecto y que realmente tienen bastante mérito. a ellas dos pues darle las gracias porque nos presentaron el proyecto y nosotros creímos en él es decir que entendemos nuestra empresa un poco os voy a ubicar de lo que es es una empresa que tiene 63 años de existencia que es una empresa familiar ubicada en Móstoles desde su creación la conformamos 150 aproximadamente 150 trabajadores ya con 63 años ya os he dicho que llevamos en el mercado de la alimentación y ante todo tenemos una serie de principios que quizá es en los que se acerca el LEGI este proyecto se aproxima a lo que nosotros trabajamos habitualmente es decir tenemos una gran preocupación por una alimentación lo más saludable posible para las personas que compran nuestro producto que confían en él y que bueno pues que además de ser una experiencia sensorial y gastronómica es decir que disfrutan comiendo el producto entendemos que el producto debe ser lo más saludable posible y entonces para ello en la serie de productos que elaboramos nos fijamos ese parámetro es decir si hacemos platos preparados que es un proyecto que empezamos hace 12 años es decir que ya bastante avanzada la asistencia de la empresa pues pensamos que en el mercado no existía gran calidad digamos de platos preparados que fueran naturales que fueran elaborados o cocinados de una manera que parecieran elaborados en un en casa o elaborados en un restaurante es decir que se aproximara eso y que eran platos como más industrializados y aportaban otras cosas el satisfacer una necesidad de comer calentar y ya está entonces en aquel momento pues dijimos pues a ver nosotros queremos hacer un plato que sea saludable que esté bien hecho que guste y además pues buscamos más parámetros pues que no tenga gluten en aquel momento no lo fijamos como un como un reto que tiene su dificultad escalar eso en una cocina y controlar pues que no ninguno de los ingredientes tenga gluten ninguno tenga yo que sé de los diferentes alérgenos pues 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 es tiene sus dificultades para la empresa porque tienes que llevar mucho más control tiene que ser más riguroso en la compra de materia prima en la elaboración es decir que que nos fijamos retos dentro de de las cosas que hacemos pues pues ponemos unos principios y quizá buscamos un nicho de mercado es decir nosotros al ser una empresa pues eso con 150 trabajadores pues no tenemos una dimensión de una gran multinacional de la alimentación o es decir que que buscamos un nicho de un producto más diferenciado entonces eso os he dicho que es una de las de las preocupaciones el 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 producto saludable estamos también abiertos a a a productos con una seguridad alimentaria que todas las empresas lo tienen pero nosotros nos fijamos ese reto de 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 llevar a la seguridad alimentaria hasta el último extremo y fruto de eso pues por ejemplo fue el el comprar una máquina de de altas presiones que es lo que Marta os decía que la fabrica un una empresa española que vende en todo el mundo este tipo de máquinas y es por ejemplo la función que cumple esta máquina es que que es una pausterización pero en frío sometiendo el producto eso a cinco o seis mil atmósferas durante unos unos pocos minutos la otra alternativa a a esa máquina existe en el mercado y es muy común pues son las autoclaves es decir dar calor a un producto alimenticio dar calor externo pero eso tiene tiene un da cierta seguridad que es lo que se persigue pero tiene en contra pues ciertas cosas y es que si yo a un producto para llegar al interior le doy calor externo pues estoy estoy un poco machacando el producto y le estoy el producto sensorialmente es diferente el aporte vitamínico también le estoy alterando y y con este tipo de tecnología que es cara que no que es cara y que digamos que no es tan rápido no es tan rápido porque el ciclo de la máquina es manual tienes que ir pasando pues te aporta unas cosas pero pero luego eres menos competitivo en el mercado pues con ese tipo de platos digamos que que están pausterizados con calor con autoclave entonces con fruto de de ese reto que tenemos por 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 la seguridad y tal compramos esta máquina y es ahora en este proyecto pues el tratamiento por altas presiones le aporta una parte fundamental otra otra parte de las patas de la empresa es siempre la innovación es decir todos los hitos que tenemos en la empresa en los 63 años y los que nos mantienen en el mercado es decir ha sido innovar con productos productos que no existían en el mercado y que realmente hemos hemos llevado un una investigación interna y a nuestro nivel con nuestros medios pero que nos han diferenciado en el mercado entonces eso es lo que nos hizo un poco estar abierto cuando vinieron estas dos investigadoras a contarnos el proyecto aparte de que ya llevábamos tiempo haciendo diversas cosas cuando surgían eventos y cosas pero nos contaron el proyecto y entonces decimos a ver aquí hay una confluencia y estamos abiertos a empezar a trabajar en este proyecto ellas dicen llevamos siete años y ellas llevan más lógicamente porque han trabajado en laboratorio y bueno y la parte intelectual y demás pero es que luego el escalarlo en la planta pues también hemos tenido que hacer y batir muchas barreras es decir el la algarroba como tal pues se recibe la semilla y hemos tenido que buscar productores que nos den la semilla pero luego esa semilla hay que tratarla y hay que molerla y entonces hemos estado buscando maquinaria que fuera posible para hacer ese proceso y que el producto pudiéramos escalarlo y llegarlo a presentar entonces quiere decirse que que bueno que que confluimos bien con ese esas ganas de innovar creemos que en la asistencia de la empresa es fundamental innovar porque es mejor el I más D que el I más C que es lo que se lleva hoy en muchas empresas y el I más C me imagino que es investigación y copia que existe en el mercado y lo copio y además el que trata de copiar para comercializarlo en el mercado lo que hace únicamente es aplicar sus conocimientos o su estrategia para hacerlo más barato que el que está en el mercado con lo cual el producto que ocurre que al final es peor que lo que existe en el mercado generalmente porque trata de aquilatar costes en todo para decir logro tener una penetración en el mercado pues hace un peor producto y bueno pues entonces son otras otras maneras que existen y ya está con este proyecto de Legui pues ahora tenemos un reto un reto y es el reto comercial es decir hemos estado internamente escalando haciendo el producto producciones más industriales y ahora nos toca la parte comercial que realmente la parte anterior ha sido dura pero la comercial en un mercado competitivo y en un mercado como el que tenemos de concentración de compradores y de convencer de llegar al consumidor a ofrecerle este producto pues tiene muchas trabas y el año pasado después de la pandemia ya tratamos de hacer presentación en cadenas en cadenas de restauración en cadenas de retail o alimentación íbamos con la bandeja el Legui tal y como era el ingrediente el ingrediente que antes veíamos ahí entonces un poco veíamos que el ingrediente como tal atractivo visual no tiene y si no eres capaz de transmitir al consumidor qué puede hacer con él pues no va a ser el acto de compra de echarlo al carro de la compra o decir den esta bandeja entonces para lo cual hemos seguido dando vueltas y es utilizarlo como ingrediente básico en el plato preparado que es esa serie de platos que estáis viendo allí hemos recurrido a un a un a un cocinero Luis Isaac que que ha empezado a emplearlo en en la cocina en la cocina y en la cocina nuestra hacer hacer diferentes pruebas y y pensamos que el plato como tal para calentar y comer es decir yo voy a a la tienda y veo el plato y digo bueno pues mira hoy voy a elegir una comida vegetal y que sea saludable y me atrae una lasaña que llego llego a mi casa caliento en el microondas y en tres minutos ya tengo el el plato hecho o pues pues pensamos que es más atractivo eso que que el ingrediente que después tenga yo que cocinarle emplear porque no voy a disponer de esos conocimientos de que hago con ese legui entonces si se lo das ya preparado entendemos que eso va a ser más sencillo también es yo comercialmente también es más sencillo a la hora de ofrecer a los compradores no es lo mismo dar un ingrediente que darle ya decir esto ya está hecho y además pruébalo que verás que es una experiencia gastronómica que 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 es como una lasaña de carne o de pollo o quiere decirse que ya es un paso más el que damos entonces esa es la gran la gran tarea que tengo yo en la empresa como director comercial que es presentarlo pues a toda la a toda la comunidad de compradores de unos y otros canales es decir el producto puede ir por el canal restauración o puede ir y puede ir por el canal de compro para llevar a casa y es es el reto digo y yo creo que vamos a triunfar porque hasta ahora todo el muestreo que llevamos pues la verdad es que que los resultados son bastante satisfactorios y bueno pues eso daros las gracias por venir a ellas dos por el proyecto y ya dicho a esta universidad por acogernos bueno solo por matizar que esto es otra etapa de esta aventura ¿no? como han dicho la comercialización ya es otra etapa entonces todo el mundo que nos quiera seguir en nuestra aventura hemos creado una página web hemos creado redes sociales en las cuales pues vamos a seguir contando que esto no finaliza aquí esto casi acaba de empezar ¿no? ese lanzamiento al mercado con lo cual pues todos los que estén interesados pues hemos creado pues estas nuevas tecnologías para que para que nos podáis seguir muy de cerquita muchas gracias si alguien tiene alguna pregunta creo que iban a dejar un micrófono de mano está por seguir ah vale es que no añade en la comida que hay teorías que dicen que no es del todo no aporta realmente lo mismo que una fibra alimentaria que está desco en un alimento natural ¿es especial o es igual que el resto de la fibra alimentaria que se encuentra en la industria? a ver lo que es la propia base materia prima la algarroba que utilizamos tiene una cantidad de fibra soluble muy relevante soluble que además es la que mejor se erigiere y la que es mejor para nuestra salud y esa pequeña cantidad que hablamos en los ingredientes que ha comentado la doctora Marta Gacés de fibra vegetal simplemente es por una cuestión tecnológica para el desarrollo del producto pero la mayor proporción es una fibra soluble que va incluida en la propia matriz vale y además que es soluble no es la insoluble que a lo mejor también tiene su aportación a nivel gastrointestinal pero mejor es la soluble más digestible y además mejor para la salud del consumidor es de la propia matriz realmente si quiere acércate al micro bueno si siguiendo la normativa COVID se debería acercar por aquello de esta pregunta sería más para sería más para la empresa en relación con el envase de ley o sea tienen pensado también que forma en parte como que sea un envase sostenible o todavía no o sea no sé a base de qué está hecho el envase pero si también tienen pensado hacerlo no sé algún material vegetal o utilizar materiales reciclados pensado está el problema es que la tecnología de plásticos aún no existe ningún plástico compostable o biocompostable que admita 8000 bares de presión o 5000 bares de presión quiero decir la máquina lo que hace es imaginaros que metemos esa barqueta casi en las fosas marianas de profundidad la presión a la que se somete tiene que ser algo que resista y no deforme el packaging entonces ahora mismo solo existen estos plásticos si es verdad que hemos hablado con la empresa y en cuanto haya una alternativa pues la propia empresa nos lo ha dicho siempre que la idea es cambiarlo claro existe una preocupación por en la empresa existe una preocupación por el envase y que sea sostenible pero luego la realidad la realidad física que existe para los productos es decir lo que decía Marta para someter ese producto a alta presión digamos que es un cilindro y con presión de agua de agua por todos los puntos igual hace que no se destruya el envase y que no y que y que no penetre en el interior el agua es decir que tiene que cumplir unas unas condiciones técnicas entonces a ver yo creo que que cada vez también el consumidor somos más responsables de reciclar el plástico es decir utilizamos el plástico que menos daño hace y y y la parte del consumidor yo todos los días estoy bajando bolsas a al contenedor amarillo y sabes pero estamos también condicionados como decía Marta por la tecnología nos pasa con 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 una gama del resto de la empresa envasas un producto un loncheado envasas y y existen materiales que no logran que ese producto sea impermeable es decir una capa que exista para que no pierda el color el producto porque si llegan los murales vamos a poner en la tienda pero el producto se ha oscurecido porque porque ha penetrado el oxígeno es el propio consumidor el que no coge eso es decir tiene que haber una confluencia de que el envase cumpla con su función y que además sea sostenible y eso llegará porque los las grandes empresas que está a su alcance investigar esos materiales que son las que nos a nosotros nos dotan pues están en ello es decir que es algo que va a llegar bueno yo siempre estamos con este tema siempre estamos hablando y todos parece que reciclamos muy bien los plásticos pero si no reciclamos ahora parece que mucha gente recicla el papel y el papel hay que reciclar y el cartón parece que reciclamos el cartón de las cajas y lo llevamos al contenedor pero el papel muy poquita gente lo recicla y lo echa en el contenedor del orgánico muy poquita gente entonces vamos a gastar mucho más papel mucho más cartón y no nos olvidemos que son árboles que cortamos entonces hay que reciclarlo todo todo es verdad que lo que más reciclamos quizás es plástico hoy en día hay vidrio entonces no veo tanto problema esta cosa de los plásticos si el uso que hacemos después del mismo es un reciclado igual que con el papel igual que con lo demás y es verdad que ahora mismo esa tecnología imaginaros si os acercáis luego a ver el packaging que está ahí imaginaros lo fino que es el plástico la capa que cubre y dónde va cuando vemos algún submarino de estos de investigación que se mete a buscar algo a dos o tres mil metros de profundidad fijaros la capa que lleva para que no explote y no se muera la gente que hay dentro pues es que imaginaros eso tiene que ser un plástico con unas condiciones y unos materiales muy concretos y hoy por hoy no lo sale si salen mañana yo estoy convencida porque esto lo hemos hablado un montón de veces y la empresa es la primera que siempre que sale algo que mejora ya no solo hablando de salud sino del planeta lo vamos a cambiar pero hoy por hoy ahora mismo es imposible tiene que ser ese envase así que si lo compráis y lo vais a consumir por favor reclaré el envase eso sí tuvimos que poner también en una balanza el tema de conservantes plástico entonces claro fue esa opción una cosa que no ha dicho quizás Jorge perdonad es que su empresa es cárnica vale tiene la parte de la versión de los platos preparados que se venden online que esperemos que en breve esto se pueda vender online en la empresa Tappers pero son empresas de origen cárnico también eso nos lleva a repensar y a reorganizar todo este sistema productivo este sistema agroalimentario que las propias empresas cárnicas yo creo que no hay ninguna empresa cárnica en España que no esté elaborando desarrollando algún tipo de análogo cárnico de origen vegetal que también veis esa conexión que nosotros presentamos el proyecto pero ellos ya estaban pensando en incluir alguna alternativa vegetal o un análogo cárnico de origen vegetal en la empresa entonces bueno también eso también es llamativo que las empresas también están apostando por esto Miguel tú querían muchas gracias ¿se oye? sí, sí felicidades y un par de preguntas yo creo que lo habéis explicado pero por resaltarlo la principal ventaja competitiva de leggy frente a otras sustitutivos de la carne me parece que es más saludable más natural porque tiene menos ingredientes que otras ahora mismo se están ofreciendo las grandes cadenas de hamburgueserías la hamburguesa vegetal ¿cuál sería la gran diferencia de leggy frente a esas carnes que se están ofertando en Burger King y Magdoran y luego la segunda pregunta ¿dónde se puede adquirir ahora y próximamente? ¿dónde pensáis que vamos a poder comprar esta carne de guía? Bueno de la primera pregunta por contestarla a lo mejor como ha sido una presentación un poco más larga pues realmente no es solo el uso de algarroba como recuperación de una legumbre de cercanía 100% mediterránea de hecho somos el primer productor a nivel mundial España con lo cual estamos hablando de una legumbre hablamos también de desperdicio cero es decir estamos cumpliendo todos esos objetivos pero además lo que lo diferencia es la formulación ahora mismo una hamburguesa por poner el ejemplo por seguir ese ejemplo claro si la consumes en una cadena de restauración rápida pues no vas a ver los ingredientes pero si pudieses leer el etiquetado verás que bueno pongo la mano en el fuego que mínimo 15 va a tener 15 va a tener muchos que no son de origen natural incluso algunas fibras de origen sintético y otra serie de colorantes aromas etc conservantes para poder al final dar esa visión o esa sensorialidad que se quiere parecer a la carne en este caso son seis ingredientes de origen natural no tenemos colorante no tenemos aditivo no tenemos conservantes la propia matriz la propia matriz como veis ahí la semilla de algarroba el fruto nos da el color además es un aprovechamiento integral y ese color nos lo da la propia matriz entonces bueno al final juegas un poco cuando diseñas un nuevo alimento investigas pues intentas que te aporte sobre todo nosotras que somos un poco más minimalistas a la hora de producir nuevos alimentos que lleven lo menos posible que no sea necesario incluir y entonces dijimos bueno pues cuando hicimos los experimentos no solo utilizamos esta matriz obviamente utilizamos muchísimas más pero la sorpresa fue cuando esta nos dio todas esas bondades un alimento mucho más natural con un perfil nutricional mucho mejor de lo que hay además con cosas buenas no sé si alguno de ustedes de los que están escuchándonos consumen este tipo de hamburguesas o de carnes vegetales pero han intentado mimetizar tanto la carne de vaca que le añaden grasas saturadas cuando sabemos que una de las pegas que tiene el consumo de carne roja es la grasa saturada que aumenta nuestro riesgo cardiovascular y nosotros dijimos ¿para qué vamos a añadir grasas saturadas? en ese afán de mimetizarlo tanto añaden grasas saturadas derivadas de una grasa pero lleva grasas saturadas 19% creo que lleva Beyond Meat por ejemplo y nosotros dijimos no, no, no vamos a añadir esto vamos a intentar retirarlo puesto que es una cosa que para nuestra salud es el problema pero dijimos bueno como contiene tanta fibra esta matriz aprovechémosla porque la carne de por sí no tiene fibra pero si es un micronutriente un macronutriente ya casi que se considera que es deficitario en la población en las países occidentales consumimos muy poquita fibra y además ese bajo consumo se relaciona con la aparición de numerosas enfermedades metabólicas diabetes, obesidad etcétera entonces intentamos dentro de ese diseño de un nuevo alimento pues tener en cuenta todo ese conocimiento previo que tenemos no solo tecnológico desde las ciencias de la alimentación sino también desde la nutrición desde la parte más de salud y como ha dicho la doctora Marta García somos un grupo de alimentación y salud y al final lo es todo es un poco pues es natural más sano y en cuanto a la sostenibilidad pues ya hemos comentado el recurso hídrico la menor huella de carbono somos el primer también es un sector económico somos el primer productor de algarroba a nivel mundial con una diferencia del resto de países mediterráneos abismal pero fíjense que en los últimos 10 años se ha disminuido en miles de toneladas se han perdido como 60.000 toneladas de cultivo de algarrobo porque no se utiliza entonces cuando un cultivo no se utiliza principalmente para la alimentación humana o para la alimentación de los animales que luego nos comemos ¿vale? pues entonces empieza a disminuir su consumo España todo lo que es el levante español estaba lleno de algarrobos y eso además nos lo han comunicado muchos agricultores cuando hemos estado allí en la zona de Valencia y se cambió ese cultivo por los cítricos entonces bueno pues todos conocemos la parte cítrica de todo nuestro levante español pero el recurso de agua que se necesita para todos estos cultivos el aguacate, el mango que se está plantando ahí no es el que necesita la algarroba es muchísimo más pequeño fija nitrógeno aumenta la biodiversidad del suelo tiene unas bondades de cara a la biodiversidad enormes entonces pensamos que si se consume la algarroba en este formato y la gente lo acepta y empieza a aumentar su consumo de la algarroba se van a plantar más algarrobos y entonces también mejorará esa parte que hablamos del planeta o sea un poco no podemos contar todo, todo, todo pero para que para que entiendan y además es una mejora en la parte económica de ese sistema de agricultura que se está perdiendo porque son muchas toneladas en miles de toneladas en 10 años que hemos perdido aún así seguimos siendo el primer productor porque lo mismo ocurre en el resto de países ¿vale? entonces en España o en Europa podríamos decir pero si nos vamos a otros países pues existen variedades similares no es la misma especie pero variedades similares y especies distintas que tienen ahí se llaman igual algarrobos por ejemplo en Latinoamérica aunque en verde es el género ceratonia es el género prosopis pero que sí que se podría utilizar en otras zonas de otros países incluso en Asia existe para poder producir un ingrediente como legui pero que no tengamos que llevar nuestro algarrobo hasta allí que existe ese cultivo en otros países que eso también es importante y por ya también matizar lo que nos diferencia es que somos yo creo los primeros que estamos desarrollando que hemos desarrollado un análogo cárnico que no es soja, guisante y gluten es algarroba entonces eso es lo que yo creo que somos los primeros es el aspecto más innovador que nos gusta resaltar en la matriz que hemos usado y en cuanto a venderse una parte que hay productos que se hacen a partir de la proteína de guisante de por sí aporta bastante sabor y se emplean una serie de saborizantes para tapar el sabor del guisante es decir para que no sepa tanto a guisante pues se utilizan saborizantes que están haciendo que el producto ya no sea tan natural como este entonces es una de las de las bondades que tiene Legui y se están haciendo productos decíamos hamburguesas quizá lo que muchas alternativas que hay en el mercado están están tratando de que sea tan semejante a la carne que le tienen que aportar pues aceites de coco es decir productos que ya no son tan tan saludables es decir están muy ricos y está muy conseguido el producto es decir parece una hamburguesa de carne pero no quiere decir que sea lo mismo es hasta peor es menos sano entonces por esto es lo que queremos hacer es una alternativa que cumpla con las dos cosas que sea saludable y que el sabor tenga el sabor que tiene en realidad el Legui como tal no tiene si no va acompañado de una elaboración o verduras o tal pues no tiene un sabor característico y luego lo que preguntaba de la la venta donde se puede comprar pues yo creo que desde el mes de noviembre se empezó a vender online vale a través de un canal online que habilitó la empresa MRM a través de un email que era legui arroba mrm.es y desde enero de este año conseguimos que nos pusiesen a vender en la tienda del Museo de Ciencias Naturales y en la tienda del Real Jardín Botánico de aquí de Madrid que allí se vende también y ahora ya en breve saldrán los platos preparados en la web de Tappers y habrá disposición ya pues para bueno lo que ha dicho Jorge hablar con cadenas de restauración y con clientes finales yo ya he hecho muestreos pues con compradores de cadenas pues retail y entonces pues en la medida que sean exitosas pues las empezaremos a ver antes o tardarán un poquito más pero bueno ya pues cabecito cadena como al campo corte inglés carrefour es decir pero no está cuajado es decir que por eso os decía que el reto ahora es el reto comercial de comercializarlo a nivel de poder comprar yo entiendo que en este caso aquí ahora se van a comer no sé qué día es el once pues esa vía también pues existe porque es decir Sodexo va a trabajar con ello y si lo ve interesante pues lo mismo algún día a la semana pues puede estar el producto os lo ponga a vuestra disposición es decir que en la medida que haya interés pues seguramente pues creceremos y estar a disposición de todo el que lo quiera El santo tomaba una gran prueba y es que se va a ofrecer a unas 500 personas aproximadamente el producto lo cual es un gran hito para este producto y bueno nosotras incluso también nos ha sorprendido como investigadoras de base que hemos sido toda la vida también contaros un poco que el proyecto nos ha costado mucho mucho porque hay la parte científica y académica quizás la tenemos sobrada pero la parte empresarial y de nuevos conocimientos que no teníamos hemos tenido que hacer muchísimos cursos trabajar muchísimo todo este tiempo y aún así nos queda todavía un montón pero si es verdad que bueno muchos sinsabores parecían una montaña rusa ¿no? cada había semanas que subíamos y bajábamos pero bueno parece que con pequeñas cosas sacabas una receta o vamos a hacer esto pues al final compensa bastante el poderlo llevar al mercado pero jamás nos pensamos la doctora Garces y yo jamás mira que la paciencia es la madre de la ciencia ¿no? y deberíamos ser personas muy pacientes estar acostumbradas a que todo va muy lento que lo de vender costase tantísimo esa es la realidad cuesta muchísimo sobre todo un producto con tantas bondades esto es muy difícil que llegue al consumidor no os lo podemos contar no podemos estar una de nosotras allí y contarlo no os puedo y código ocurre a lo mejor pues aquí hay mucha gente joven que probablemente eso nos va a ayudar hacen así ven todas las bondades genial pero es muy difícil contar todas estas bondades al final compramos mucho por visualización o por precio y entonces competir con eso es extremadamente complicado entonces que sepáis que aquí estamos contando un resumen de una película maravillosa una película con un final feliz pero que que todavía queda para que este final y esto cuaje se venda la gente lo acepte ojalá ojalá dentro de un año estemos aquí haciendo otra charla de este tipo en el que os contemos que ha sido un éxito y que se está vendiendo en muchos sitios y que como hemos conseguido internacionalizarlo que ahora es quizás el reto que tenemos Marta y yo estamos a nivel nacional pero nuestro reto es internacionalizarlo y ahí pues estamos a ver si acabamos más o menos con este proyecto y seguimos con la internacionalización del EGI que es el reto que tenemos porque la marca está protegida a nivel nacional y también a nivel europeo entonces la protegimos nosotras mismas estábamos en plena pandemia tampoco lo hemos contado teníamos fecha el día 18 de marzo del 2020 para constituir la spin-off el 14 nos confina imaginaros el retraso el agobio el estrés el que hacemos teníamos como 5 visitas la semana siguiente a clientes para bueno uno era MRM pero había otro montón que no no pudimos hacer nada ya pedimos por favor permiso tanto a la universidad como al CSIC para constituir y ya en la desescalada número 2 era la fase 2 de la desescalada nos permitieron salir constituimos la spin-off el día 12 de junio del 2020 y pedimos permiso también para salir ya a visitar a un cliente el día 17 de junio antes nos desconfinaron el 21 y el 17 salíamos con el coche de Madrid para visitar a un cliente en Valencia por ejemplo quiero decir ha sido así ¿no? entonces y todo eso como ha dicho bien Luis sin dejar labores académicas y científicas porque al final ya teníamos un montón de proyectos iniciados que tenían que acabarse ¿no? entonces bueno que es difícil pero también agradecido nosotros desde luego nos veis seguimos enteras ¿no? cada vez nos preguntamos seguimos enteras ¿no? pero bueno y con muchísimas ganas y a tope claro como decía Luis en la introducción que os remarcaba esfuerzo esfuerzo el trabajo el trabajo perseverancia tal pues el proyecto este pues a mí me consta que lo lleva acompañamiento también que crean en el proyecto otras personas porque solas no podemos haber llegado hasta aquí entonces hay muchas personas alrededor no solo MRM la empresa la universidad los departamentos el rendimiento al final hasta marketing y comunicación o sea al final todo el mundo pues se pone su granito de arena ¿no? en el proyecto porque al final si no es muy difícil no tenemos herramientas y lo hemos hecho todos solas porque muchas veces nos decían no pues un fondo de inversión ¿no? no os ha dicho mucha gente y es verdad que estuvo interesado desde el principio todos un fondo de inversión pero es que no no veíamos claro además nos pilló en plena pandemia es que nos reunimos con ellos el 11 de marzo o algo así o el 10 y nos pilló toda esta vorágine y que no la parte empresarial nos quedaba muy lejos ahora ya entendemos algo pero en aquel momento éramos meras científicas que buf ni las palabras ni el B2C ni el B2D es que para nosotros no entendíamos nada entonces era como madre mía ¿dónde nos vamos a meter? entonces bueno al final lo que sí que os digo es que si uno quiere hacer algo con esfuerzo acompañamiento y motivación mucha motivación se termina consiguiendo de luego para los alumnos de gastronomía como podréis ver la importancia que tiene también la formación que estáis recibiendo en la administración y dirección de empresas es decir porque ellos tienen una formación algo científica de técnicas culinarias por supuesto humanística como recorresponde a toda la universidad pero también de administración y dirección de empresas lo cual les habilita gran parte de esos problemas que hayas encontrado ¿alguna pregunta más tenéis? adelante por favor es una pregunta que es mixta entre investigación y desarrollo cuando elegís materias primas para investigar buscando materias primas más ecológicas o más ¿tenéis en cuenta cómo sería la producción si tuviera éxito? porque yo estoy seguro que los campos de soja de olivo etcétera no se parecen nada a como eran los inicios a una producción de olivo ultra intensivo de hoy en día que en todas las plantaciones si se tiene agua son así es lo opuesto a lo que podría parecer algo ecológico ¿no? y por lo tanto ahí a la hora de elegir los ingredientes o a la hora de plantear el suministro más industrializado ¿tenéis algún tipo de gestión? entiendo la pregunta el mundo idílico que cuentas de la agarroba que yo soy de los que me paso por el campo y veo los árboles y digo sigue existiendo producción de agarrobos agarrobos que producen agarroba y digo ¿en qué se utiliza hoy en día? pues le voy a ser sincera como científicas investigadoras esto parte de un proyecto del Plan Nacional del Ministerio de Economía y Competitividad yo creo que fue en su día que ya cambió pues esto no lo habíamos planteado en ningún momento nosotros miramos matrices salud perfil nutricional tal 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 había muchas pseudo cereales que estaban muy de moda en aquella época la quinoa amaranto chía lino tal y esa fue la primera pregunta que nos hizo el primer cliente la que ustedes acaban de hacer y entonces nos quedamos así y dijimos oh uff te vas a Google gracias a que ahora tenemos Google uy si somos el primer productor España qué bien cuántas toneladas pues mira hay miles de toneladas es lo primero que nos preguntaron cuando fuimos a un cliente nadie nos había explicado esto pero que los estudiantes con las con las nuevas asignaturas que tienen todas valen aunque piensen eh buah para qué estudio esto esto para qué me vale no todo vale todo en alguna etapa de la vida lo usarán y a nosotros nos pasó esa pregunta y dijimos no la sabemos nos preguntaban proteínas que diferencian esta proteína con este con el garbanzo verdad un montón de cosas todas muy bien pues esto esto todas nos la sabíamos y nos preguntaron eso y no lo sabíamos y luego la suerte fue que éramos el primer productor mundial que no sé o sea tuvimos esa suerte bueno la ciencia no solamente se vistió mucho más porque sabíamos muchas cosas buenas de la parte nutricional pero no sabíamos y sabíamos que era una legumbre de cercanía y que estaba aquí y que tal pero que éramos el primer productor mundial y cuántas miles de toneladas había por si esto era una maravilla de producto y nos poníamos todos a comer algarrobo pues esa pregunta la tuvimos que resolver después de haber estado años investigando si llega a ser que nos encontramos en vez de con que somos el primer productor o que se producen tantas miles de toneladas y es al revés pues no estaríamos aquí en fases posteriores que hemos tenido alguna asistencia hubo un evento para productos para veganos en Madrid que era el primer evento que se hacía y ya fuimos a exponer y a mostrar los productos pues visitantes vinieron de Argentina venía un empresario que quería montar aquí en Madrid una serie de establecimientos o restaurantes con productos veganos y tal y cual y en esas conversaciones pues alguien que le acompañaba cuando le hablabas de la algarroba dice pero si nosotros ahí en Argentina también tenemos es decir también eso ya te va dando una cierta tranquilidad en cuanto a que no solo aquí sino que existe un un ámbito geográfico que también existe el producto y no estamos limitados eso sí que lo sabíamos que la nuestra variedad o sea nuestra especie no era la de otros sitios esa sí pero que aquí había tanta y que éramos el primero no lo sabíamos habéis comentado que Salo si no lo he entendido bien que básicamente el producto no tiene sabor no vas a tener otro os habéis planteado el enfocarlo como un aditivo para productos de alimentación y lo siguiente es os habéis planteado hacer una carne carne de verdad añadiendo una parte este tipo de carne para hacer una carne mixta con un impacto de miel inferior para los flexitarianos se llama sí y luego perdón y ya y visto lo que habéis comentado es interesante la línea de producto congelado cocinado funciona bien en el mundo de la constelación perfectamente habéis oído las preguntas o se oye no sí bueno la primera por contestar que si no se me olvida como aditivo tal cual adicionar a otros productos podría podría funcionar de hecho de la garroba se saca la goma garrofil entonces al fin y al cabo dentro de lo que es la composición de la garroba tiene un porcentaje muy alto para principalmente como aglutinante por la fibra soluble por la fibra soluble que tiene al final digamos que que puede cohesionar muy bien determinadas recetas que a lo mejor tienes que añadirle pan rallado huevo una serie de alimentos que además llevan alergenos porque lleva gluten lleva huevo entonces sí que se podía sustituir eso sí que lo hemos siempre que funcione el color si viene alguna empresa con esa necesidad de utilizarlo pues sí se le podría hacer un pequeño diseño estudio y he congelado el producto se congela y se descongela y funciona perfectamente no pierde ninguna de sus propiedades con lo cual tampoco cuando lo cocinamos o sea que sí que es verdad la fibra hace además que no se libere mucha agua en el congelado y descongelado que para esa versión de altas presiones para el plato individual como el que presentamos ahora también la empresa lo hace en formato congelado en una versión más grande o sea que eso también está planteado incluso hay una versión para cara en horeca del ingrediente base tal cual como el que está en la barqueta pero grande en formato de 2-3 kilos que se vende congelado vale y el flexitariano también para el flexitariano reducir ese impacto también y de hecho ayer mismo salió un artículo que no me pude descargar y se lo he pedido a una investigadora que es de Liata en el que han hecho ellos un estudio para ver como el consumidor que para nosotros es súper interesante yo siempre llevo diciendo esto del 50% carne 50% legui para que mucha parte de la población sobre todo por población más senior o más de entre 45 y 60 años que a lo mejor no es tan receptiva como una persona joven a este tipo de alimentos pues siempre va a tener el sabor de la carne pero reduces mucho esa huella de carbono hídrica y demás y hemos hecho pruebas a nivel usuario y funciona y estoy pendiente que no es el artículo este porque para ver los resultados que han tenido ellos y de hecho ayer hablé con la investigadora de Liata para enviarle muestras de Legui y que hagan el mismo con nuestro ingrediente en distintas formulaciones mezclándolo con carne o sea que sí estamos en esa línea lo que pasa es que hemos ido a muchas empresas y se la hemos ofrecido ya una vez que teníamos escalado el producto empresas muy grandes empresas muy grandes desde aquí de España y nos han dicho que no que no querían nos ha sorprendido porque nosotras sí lo veíamos que sabe Jorge que hemos ido a hablar con ellos y tienen su versión vegana ya y entonces les dábamos este producto que decíamos además podéis hacer la hamburguesa y le podéis retirar el huevo el pan rallado porque amalgama la hamburguesa con la carne todo junto entonces te puede retirar mucho ingrediente además ingrediente alergénico y no o sea que luego a veces también pues es dependiendo de la estrategia empresarial o comercial que tenga cada empresa en su momento pero yo creo que va a empezar esto del mixto va a empezar ahora porque si no este estudio es el primero que veo y si lo han hecho será por algo entonces yo creo que es interesante en la industria cárnica hay productos que se llaman inyectados se los inyecta son preparados cárnicos pero que te lo venden te pagan solo millo te ponen preparado cárnico y está inyectado con agua, sal, etc. ¿alguna posibilidad de inyectar ese producto? yo inyectar no lo sé quizás lo veo más para utilizarlo como en impresión en 3D que también sabes que en la parte de análogos cárnicos hay una nosotros lo vemos pero pensamos que el escalado de ese tipo de productos de todavía la tecnología todavía es costoso o sea la tensión es que la viscosidad que tiene se acerca más a impresión 3D que a inyección a Giuseppe de Nova Vida además le conocemos y podría podría encajar el producto a la hora de imprimir algo con una impresora en 3D quizás lo vemos más ahí pero pensamos que el escalado de esa tecnología es complicado y ahora ya no pensamos como científicas de base ahora ya vemos el escalado cuántos se producen entonces ahora vamos a y cuando vamos a hacer un proyecto ahora tenemos que explicarle a los estudiantes que vienen a ver pero tú piensa que si eso lo vamos a poder escalar si no lo vamos a poder escalar no lo hacemos me va a utilizar para hacer la receta una seta que vale 600 euros el kilo y digo busca otra que valga más barata porque jamás nos lo van a comprar entonces lo digo por los alumnos de gastronomía que algunos estéis aquí que una cosa es estar en un restaurante también hemos trabajado con restaurantes de las estrellas Michelin y sabemos que ahí la de 600 euros una seta no importa es un concepto diferente es un concepto distinto pero si trabajáis en otro sitio os van a decir esto no funciona no funciona así y esto no entra en precio entonces tenéis que cambiármelo vale entonces eso también ahora lo tenemos en cuenta vamos a ir terminando si os parece yo resumo algunas cosas de las que han dicho primero para los estudiantes para los alumnos todo lo que estudiéis os va a servir en algún momento se ha resaltado la importancia del esfuerzo también una palabra muy de nuestra universidad de la comunidad o sea este es un fruto del trabajo de mucha gente vuestro principalmente pero luego MRM pero luego la OTRI el centro de emprendimiento o sea el trabajo de una comunidad es necesaria la suerte sin lugar a dudas al final sin suerte las cosas no un poquito suerte tienen que tener sin lugar a dudas el agradecimiento que ellas tienen a todos los con los que la han colaborado también a ellas hay que agradecerle la valentía porque las tripas seguro que más de un día han sonado raras la noche se ha hecho muy larga y no sabíamos uno y de luego le deseamos mucho éxito muchísimo éxito pero a ver si de éxito vamos a perder una buena profesora por favor es decir que haya éxito pero que la cosa esté bajo control y sigamos teniendo a Marta como profesora de la Universidad Francisco Vitoria y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y a ellas por la valentía y el esfuerzo que han demostrado ahora si quieren ver algo como ha hecho si se pueden acercar si quieren ver el producto de cerca algunas preparaciones y nosotros ya nos ponemos la mascarilla que ya y un saludo un saludo Gracias.